Este video llega gracias a unos beisbolistas ¡Qué beisbolistas! ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados! Espero que estén muy bien Yo estoy perfecto Mételo un beso para ese botón de me gusta antes de empezar Suscribir al canal Ya estamos cerca, muy cerca A los 5 millones de suscriptores ¡Suscríbete ahora! Chicos, ¿saben qué es lo más impredecible de este planeta? ¡Los elefantes! ¡Toma! Le metió tremenda trompada, literalmente Seguro este elefante se cansó de esta generación de TikTok sacándole fotos No te puedes acercar a un animal salvaje con un objeto tecnológico hecho por humanos Esa es una receta para que te metan tremendo Bitslap Y sí, la mayoría de animales son impredecibles Unos te pueden atacar y otros te pueden mear Y la problemática era la seguridad La inseguridad que tenemos nosotros por estos lugares ¡What the fuck! Claramente este perro no creía en ese alcalde Se meó en sus propuestas ¿Cómo les va a orinar encima como si fuera un poste? Y lo peor de todo es que la señora hace como si nada pasó ¡No! Tienes que aceptar esta situación Si no quedas mucho más en ridículo Sobre todo con los animales No sabes lo que van a hacer Y tampoco sabes de dónde van a venir Y este video es do ¡Brazilzilzilzilzilzilzilzil! Sí, donde una gente se fue a hacer kayak Y toda esa estupidez Y pasó esto Calma, calma, calma Está todo bien Calma, gente Oh my god Llamen a Discovery Channel Nunca había visto una ballena tan cerca Este es el video más impresionante que he visto en años Si me pasa eso a mí, me mato Pero la chica aplicó la gran técnica de What The Fact Show La calma, calma Calma, calma Está todo bien Muy bien por ella Así que ya saben La próxima vez que veas un animal No saques tu celular No trates de disimular Y por favor no trates de entenderlo Porque en cualquier momento te van a sorprender Chicos, ustedes saben que escalar una montaña es muy peligroso Ahora imagínate escalar una montaña Con una pierna postiza Then something happened That Hugh says Has never happened to him In all his years of climbing One of Hugh's legs fell off What the... ¿Cómo se te va a caer la pierna? Wee Cualquiera la atornilla bien Le pon aceite Algo Pero que no se te caiga la pierna escalando una montaña Para empezar No es recomendable escalar una montaña Con una pierna postiza Y segundo Asegúrate que tienes bien atornillada la maldita pierna Estos deportes son muy peligrosos Nunca sabes cuándo va a salir algo mal Y puede pasar en cualquier deporte Como en las bicicletas Ese deporte puede ser muy peligroso Solo mira Holy shit Pensé que iba a ser un epic fail Pero fue tremendo epic win Este si se debió de haber quedado sin pierna Pero lo mejor del video son las reacciones del público Pasan de terror a felicidad Esto hace un video viral Y también un video muy inesperado Y sabes que es más inesperado que este resultado Una refrigeradora rusa Pero que carajo Putin Que haces en la maldita refrigeradora Y míralo ahí bailando con el vodka en la mano Si yo lo sé muchachos En Rusia la gente está muy loca Johnny Bueno chicos hace mucho tiempo No sabemos nada de nuestros amigos los japoneses Y esta semana me han enviado un video japonés Que hace que me quiera suicidar Si me lo enviaron por el inbox de Instagram Y es sobre un juego de televisión japonés Y todos sabemos que sus comerciales son raros Pero los juegos japoneses televisivos Son casi torturas Chau. No. ¡Nagota! 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 ¡Kanpa-chan! ¡Nagota! ¡Nosha yuzura no osiai kara! ¡Sago Kojima ga mioto na uchami! ¡Nagota! 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 ¡Sikashi Oda va bibitte kucho hanasde shimasu tatame! ¡Korrogi va hairasu! What the fucking fucking invento este juego? ¿El ejército soviético? ¿Cómo vas a hacer que dos chicas compitan para tragarse un bicho? ¿Una sopla por un lado, la otra por el otro lado y el que pierde se come el bicho? Y lo peor de todo es que toda la gente de atrás se está tirando un ruffle a mouth ¡Son unos sádicos! Se ríen como si fueran Jigsaw del juego del miedo Todo lo que hacen por rating estos japoneses Pero no te preocupes, hay más ¡Sí, hay más torturas japonesas! ¡Torturas japonesas! ¡Qué menlos y tírenlos todos arriba! A este casi se les salen los ojos ¡Estos no son juegos, son torturas! ¿Cómo dejan pasar eso en televisión? Un niño ve eso y se trauma Y bueno, los niños que ven What The Fact Show van a ser unos degenerados, así que esos no importan Pero no le puedes hacer este tipo de cosas humanos Y menos por un miserable billete Respeten su dignidad Y lo único que puedo decir de los japoneses es que están cada vez más raros Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video Como siempre yo soy Mok Besa por ese botón de me gusta Suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de suscriptores Y nos vemos el próximo domingo en What The Fact Show Como siempre yo soy Mok Hay más videos por acá Compártelos por favor con tu hermana, con tu prima, con tu abuela, con tu mamá Con todo el mundo que puedas Me ayuda bastante Y nos vemos este domingo en What The Fact Show Si no lo sabes Ahora ¡LOSA!